qué tal amigos cómo están y bienvenidos a primera cita aquí en el canal de ingobernables no importa la hora que ustedes nos estén viendo lo importante es que lo hagan que se suscriban al canal y que también colaboren con lo que ustedes puedan lo importante es que compartan el programa que lo vean y que estén a gusto con esta primera cita hoy tengo una invitada muy especial para mí y la conozco de hace muchísimo tiempo y es una de las personas más maravillosas que he conocido en ecuador así que comenzamos esta primera cita y como ya les decía mi invitada hoy y muchísimas gracias ursulita qué lindo que estés aquí en esta primera cita conmigo alondra estoy feliz de poder coincidir contigo en este espacio que además te felicito lo he visto y me encantan los invitados la buena forma como lo conduces gracias por esa presentación no gracias a ti la primera pregunta es cómo se pronuncia tu apellido úrsula estrenge escuchaba una cantidad de versiones yo siempre digo de hecho te tengo el whatsapp ursulita porque digo mejor el apellido no estrenge ya ya está ahí está estrenge pero lo dicen de muchas formas claro que no hay problema y no hay cuantas veces nos han cambiado el nombre mi mamá se llama leida y le han dicho a ley alida alemania leida de todos los nombres de todo a mí me dicen estrella también ursula estrella no pero ya es el colmo pero está bien eres una estrellita también déjame decirlo una estrellita sí qué lindo porque siempre tienes esa amabilidad en ti desde que te conozco trabajando en ecuavisa hace mucho hace muchísimo tiempo y recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en un comercial que grabamos y yo era yo hacía de virgen maría con un bebé y era por navidad y cantábamos con jorge luis el hierro y ahí estabas y fue la primera vez que yo te vino no se me olvida pero siempre está esa amabilidad de ese carácter tan bonito siempre ha sido así úrsula tengo tengo mi temperamento pero pero trato sí yo creo que desde siempre de sonreír no creo que eso me caracteriza a mí yo de hecho en las fotos cuando hago entrevistas o demás yo digo no puedo estar seria no siempre tengo que estar sonriendo mi mamá cuando era chiquita yo tenía una risa mucho más escandalosa que la de ahora y mi mamá siempre me van a decir ursulita controla la risa porque creo que es mi actitud natural y ese carácter el temperamento si tienes entonces temperamento tengo temperamento creo que que es como un balance o sea yo me obligo un poco a autorregular eso y a tratar de dar siempre como lo mejor de mí mi mejor versión pero pero si hay momentos en donde estoy triste si hay momentos donde me enojo mis hijas se me ríen porque yo digo que soy firme en casa poniendo las reglas y mis hijas me dicen en serio sí trato de serlo pero no desde el enojo claro no soy brava pero tengo un temperamento fuerte y justo una de esas preguntas era como con tus hijas no porque las he visto también crecer en las redes siempre las has colocado y son ya adolescentes grandes y hay una más chiquitita no la más chiquitita la menor tiene 11 la segunda se acaba de graduar hace unos meses o sea en febrero este año y ya cumplió 19 y la mayor ya tiene 20 en los próximos meses cumple 21 y ya están estudiando en universidad y a todos la mayor ya tiene bueno dos años en la universidad le tocó justo graduarse en todo el escenario de la pandemia entonces se cambiaron un poco los planes estuvo año y medio estudiando de forma virtual desde el cuarto de la casa a la universidad y ya desde el mes de enero ya de forma presencial estudié en quito y en quito estudié hospitalidad y hotelería y ahora está estudiando marketing o sea ahí está haciendo una una fusión interesante y la del medio la otra la segunda va a empezar a estudiar arquitectura también se va a quito o sea que me quedo con mi conchito chiquitita y tú le has dicho a ella qué es lo que tienen que estudiar o ella lo ha elegido sola no solitas solitas y cómo se han ido así una por marketing otra a lugares súper distintos yo desde pequeña he tratado de fomentarle sus habilidades su libertad además de decisión creo que cada una es súper distinta a la otra y eso es lindísimo porque somos completamente complementarias y he tratado de fortalecer como esas habilidades que cada una tiene y desde allí darles la libertad para que ellas tomen construyan su camino y hagan sus decisiones y cómo logras eso y yo no soy mamá todavía pero bueno tengo una que es bastante tiene un carácter bastante fuerte déjame decirte pero así son los jóvenes de hoy pero cómo cómo se logra y desde la perspectiva porque tú eres profesional eres psicóloga también cómo se logra que haya cierta amistad no sé si estoy equivocada porque siempre dicen los padres son padres no amigos pero cómo se logra esa esa intimidad amiga digamos entre una madre y una hija o entre un padre y un hijo qué hay que seguir para lograr eso es un rol complejo porque quieres ser cercano con tus hijos y desde el amor se puede ser muy cercano pero que no se rompa nunca el límite de va a sonar como fe esta palabra jerarquía que no me gusta mucho usar pero tiene que haber si esa esa jerarquía de los roles no somos padres y somos hijos entonces desde allí hay una diferenciación y una claridad de los roles para que hay un orden en casa y cómo logras la confianza que ellos te puedan contar las cosas por ejemplo estamos en un mundo en donde estamos metidos en las redes sociales hay diferentes juegos interactuamos con otras personas y también las influencias vienen de otras personas y cómo logramos que los hijos también nos digan mamá me pasó esto me está pasando esto alguien llegó a mí con esta información está bien o no cómo logramos esa confianza hay cosas que te dicen hay cosas que a lo mejor no te van a decir que prefieren decirlas o consultarlas en otros espacios pero yo hago lo posible por consultar preguntarles a ellas desde lo más sencillo como cómo te fue hoy día hasta tener como ese acercamiento con temas coyunturales fuertes o de la etapa vital en la que están viviendo y también contarles mis cosas personales porque si yo les digo mira tengo esta inquietud esta preocupación estoy ante esta decisión tomemos la junta si yo las involucro a ellas también sobre todo ahora que están un poquito más grandes en las decisiones también que yo tengo que tomar o en las situaciones que yo estoy atravesando quizás algunas sin tanta información las involucro a ellas en esta dinámica de contarnos las cosas y compartir decisiones que bueno entonces la comunicación es clave para mantener una familia de esa forma o sea unida en mi caso me ha funcionado en mi caso me ha funcionado que nos contemos las cosas que está bien que hay cosas que a lo mejor no queremos compartir y eso también se abre yo respeto cuando les digo y qué tal tal cosa o si es de algún enamorado si es de alguna situación más personal y me dicen por el momento no quiero hablar y eso también se respeta los silencios aunque uno se muera de curiosidad hay que respetar los silencios también pero ellas han aprendido a decir de eso no quiero hablar ahora si eso no quiero hablar wow pero es que es importante esa dinámica porque muchos padres claro no es que obligan pero de alguna forma con la forma en que gestionan la paternidad como que hace que los hijos se vean obligados a contarles las cosas y sin embargo que el hijo también entienda cuáles son los límites es importantísimo es que desde la obligación creo que no funciona nada no funciona o sea hay padres que por querer que su hijo siga cierto patrón o tome ciertas decisiones alineadas a lo que yo considero que es lo correcto porque los padres siempre creo que genuinamente operamos desde el amor y desde lo que creemos que es mejor para los hijos pero no necesariamente sabemos cuál es la forma correcta de hacerlo y en el camino tenemos que ir descubriéndolo porque cada hijo tiene una personalidad distinta pero la obligación creo que no es el camino obligarlos a que no salga con tal persona obligarlos a que estudie tal o cual carrera a veces provoca el efecto contrario y Úrsula creo que estamos viviendo en una generación completamente distinta a la anterior a la de nuestra verdad porque nos dicen bueno la generación de cristal pero creo que es porque estamos más en contacto con nuestras emociones y a veces en las familias hay los padres que se rehusan tal vez a cambiar un poco o a tener algo de terapia o a tener algo de conocimiento con esta generación ahí es difícil un poco convivir verdad el otro día conversaba con unas amigas sobre estas formas de crianza entonces decíamos pero si a mí me dieron chancletazos si a mí me funcionó porque yo soy una persona de bien ¿por qué no también hacerlo con mi hijo o mi hija? ya pero ahora la psicología positiva y esto de los nuevos movimientos actuales la generación de cristal y demás hacen que uno tenga que encontrar nuevas formas y uno tiene que ir creciendo y evolucionando con los tiempos con las generaciones nuevas yo nunca he creído en el golpe ni en el grito creo que no es la forma conmigo no lo usaron a pese a que yo pretenezco a esa generación el otro día también hablaba con mis padres y decíamos a mí nunca me ni me pegaron ni me lanzaron una chancleta ni me pellicaron ni jalaron el pelo pero creo que hay otras formas otras formas de educar que no necesariamente tienen que ver con esas muy rudas que se usaban antes justo te iba a preguntar por tu infancia ¿tus dos papás están vivos? están vivos gracias a Dios qué lindo y cómo fue la crianza con ellos con quién te llevabas más mis papás son súper distintos el uno del otro y eso enriquecía mucho la dinámica de la casa mi papi es alemán y desde allí pues muy serio muy parco físicamente tiene una gran barba aparentemente tú lo ves muy serio pero es gracioso tiene un sentido del humor muy particular le encantan los niños los animales entonces es muy cálido a la vez y mi mamá mi mamá es maravita una mujer familiar el otro extremo el otro extremo de una familia muy grande muy ruidosa entonces era era súper interesante estar dentro de esta dinámica porque había un poco de las dos cosas había esta alegría y esta comunicación por parte de mi mami y también como esta estructura muy clara y rígida por parte de mi papá pero siempre fuiste disciplinada sí o sea travesuras como todo eso de romper una vez me acuerdo que rompí un jarrón cuando yo era chiquita un jarrón pero de esos que le habían dado a mis papás de regalo de bodas y se ve jugando con mi hermano corriendo por toda la casa se cae el jarrón se rompe el jarrón en mil pedazos y como se me cayó a mí porque yo fui la que pasó y lo tropezó mi hermano se lavó las manos y dijo a la niña a lo mejor no la van a retar él salió corriendo y me tocó a mí los pedacitos los escondí debajo de la cama los metí los recogí los metí a mi cama y el jarrón y el jarrón muda y después cuando se encontró el jarrón o sea no lo escondía así como muy bien escondido cuando encontraron el jarrón y el jarrón no que no sabías nada entonces me retaron por mentir y no por romper el jarrón claro claro ahí está el problema pero de esas travesuras sí hubo algunas uy no yo me acuerdo que en Cuba teníamos un lugar donde habían libros y la parte de arriba se ponían los perfumes y todas estas cosas y yo de travesura cojo el perfume lo abro y se me rompe todo el perfume perfume nuevo de mi mamá yo dije ya aquí ya ya me deportaron ya me sacaron del país algo me hicieron no pero mi mamá llegó y claro como le decía cuando toda la casa olía perfume pues no podía ocultar absolutamente nada no había como ocultarle evidencia claro y yo este bueno ya tranquila no pasa nada se cae pero siempre me como soy un poquito torpe o sea me daba siempre miedo romper esas cosas porque mi mamá me decía ya pues camina bien pero me acordé de eso Ursulita y cómo decidiste estudiaste psicología ¿verdad? ¿cómo decidiste que querías eso de psicología? ¿hubo algún momento un punto de quiebre donde dijiste eso es lo mío y quiero entender la vida qué sé yo? tal cual yo estaba muy jovencita estaba yo ya en secundaria y tuvimos la oportunidad en el colegio donde yo estudiaba creo que estaba en segundo curso tuvimos la oportunidad de pertenecer con algunas amigas a un grupo de voluntariado del colegio para fascinarme ya para niños con discapacidad intelectual entonces en esta experiencia en fascinarme íbamos una vez a la semana un par de horas un día a la semana y en esta experiencia yo entendí que yo quería estudiar algo que a mí me permita como hacerle la vida más fácil a personas que tenían problemas ese fue originalmente lo que conecté yo dije ¿y cuál será esa carrera? primero dije bueno a lo mejor como estaba vinculada con la discapacidad intelectual quise estudiar educación especial pero cuando me gradué el año que me gradué justo esa carrera no se abrió porque no había mucha demanda de la carrera así que dije bueno no estudiar no es la opción así que busqué dentro de las carreras que habían cuál era la que se podría parecer más a esa y decidí psicología porque como que el paraguas era mucho más amplio y me daba la posibilidad de atender ese tema y otro tipo de dificultades te enamoraste de la carrera me encantó desde siempre cuando la puse en duda fue luego que ya nos graduamos y nos empezaron a sortear los lugares de prácticas clínicas y me tocó el que ahora es el Instituto de Neurociencias en ese entonces Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce cuando nos sortearon las prácticas nos rotan también en las diferentes áreas del hospital y me tocó en hospitalización casos sumamente difíciles en sala general donde habían bueno el manejo de la psiquiatría y de la hospitalización en ese entonces era distinto te estoy hablando hace más de 20 años claro era diferente a lo que es hoy y para mí era súper frustrante el sentarme con una persona que tenía un trastorno complejo como una esquizofrenia que estaba quizás bastante medicada y que yo sentía que mi rol no tenía mi rol no aportaba absolutamente nada en ese cuadro tan complejo entonces yo decía ¿qué hago aquí? y ahí me cuestioné mil veces el haber estudiado eso pero creo que era por el escenario en el que estaba ya luego cuando fuimos rotando en otras áreas y estuve en el pabellón de adolescentes y en consulta externa fui dándome cuenta que confirmando que estaba bien la elección ¿y hubo algún momento en donde dejaras un momento de lado la carrera o sea la profesión para dedicar a todas las cosas por ejemplo en Ecoavisa ¿tú seguías siendo psicóloga teniendo pacientes o lo has dejado en algún momento? o sea cuando primero empecé a estudiar psicología y cuando estaba en el pre se presentó la oportunidad de trabajar en televisión entonces desde allí traté lo posible de sostenerlas de manera simultánea pensando que en algún momento el camino se iban a entrelazar porque eran afines desde lo humano eran afines y así he tratado de hacerlo en algunos momentos de mi vida pero sí ha habido etapas en donde ha estado más protagónico el mundo de la comunicación en mi vida y a veces más protagónica la psicología pero ha sido una carrera un poco más silenciosa porque la otra es más expuesta la otra es más expuesta ¿y cómo llegas a la televisión Úrsula? a la televisión a través de un casting justamente estábamos con las compañeras de clases en psicología y una de mis compañeras trabajaba para una casa disquera para IFESA en ese entonces y quería buscar modelos para un videoclip de Michael Bornoz entonces nos dijo por favor chicas les ruego me acoliten este casting porque tengo que hoy en la tarde llevar chicas para el video así que la acompañamos básicamente fue en mi caso obligada por acolitarle a esta amiga porque yo era bastante tímida entonces fuimos a esta productora y yo estaba la menos animada para hacer el casting era yo las otras hicieron el casting incluso se arreglaron un poco más porque estábamos con ropa de diversidad y yo no quería yo estaba así detrás de una silla y el director se me acerca y me dice pero ¿por qué no haces el casting? no, le digo yo vengo a acompañarlas esto no es lo mío pero por insistencia de mis amigas y del director hice el casting un casting horrible Alondra o sea me equivoqué me reí me trabé ¿qué tenías que decir? miré a otro lado era como el típico casting sencillo de presentarte ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿qué estudias? ¿qué te gusta? ¿cuáles son tus hobbies? pero eso tan básico lo hice horrible entonces dije no, qué vergüenza esto no es para mí como me empecé a reír de los nervios creo yo creo que eso era lo que estaba buscando el artista alguien que tenga una risa así como súper espontánea y a la semana quizás un poco más de una semana Michael Bornos me llama a mi casa y me dice Úrsula quiero que seas la chica de mi videoclip cuando las cosas son para ti yo creo que todos los astros y el universo conspira lo que está para ti nadie te lo quita siempre me lo han dicho ni aunque te quieras quitar por si acaso no sé si se escucha estamos en el parque histórico hay sonidos ambientales y hay un papagayo por si acaso este es el parque histórico estamos en San Borondón igual agradecemos también que estamos aquí en este espacio que nos ha brindado también la administración y el municipio de San Borondón para estar aquí y eso que escuchan a lo lejos es un papagayo hermoso por si acaso quieren venir a visitar los sábados y domingos hay un recorrido lindísimo del parque histórico es lindísimo y a todas las personas suscríbanse y hay un botoncito abajo que es el botoncito de gracias y nos pueden aportar ahí lo que usted desee para también poder seguir haciendo primera cita en el canal de Ingobernable seguimos con Ursulita y a partir de ahí que te llaman que vas a ser la modelo de eso seguiste de ahí sin pausa casi hasta ahora en octubre cumplo 30 años en televisión 30 años Ursulita imagínate toda una vida donde he viajado por diferentes tipos de programas de todo un poco de infantiles juveniles de entrevistas matinales informativos infantil tú estuviste ¿cómo se llamaba? lo del mono doctor expertos el mono bungunal la calcetín sí, sí, sí ahí estuviste qué lindo y qué tal para los niños y todo eso te gustó mucho esa fue la experiencia que me convenció de seguir en esto porque el primer programa que yo hice era un programa juvenil musical que se llamaba Buen Dato que fue al que me llamaron luego de hacer este video vieron mi video me llamaron me prepararon con clases de dicción locución expresión corporal y me lanzaron al ruedo en este programa pero en ese entonces lo vi más bien como una oportunidad para pagar mis estudios universitarios no como la vocación de comunicar y luego de este programa un año después salió la oportunidad del doctor expertos el que musicalizaba el programa mi programa musical era Galo porque Galo es música claro, sí hasta ahora es un gran músico y nos propuso el director estaban en esta reestructuración del canal porque se iba a convertir de SRE radio o SRE televisión iba a pasar a ser CTV lo que fue CTV claro, sí entonces en este salto él quería un programa infantil y cuando nos vio interactuar a Galo y a mí cantando y recogiendo cosas del programa porque yo en mi programa era la asistente que sacaba las copias de los guiones era todo y la presentadora entonces cuando nos vio interactuar a los dos porque éramos amigos desde el colegio nos dijo yo quiero que ustedes sean la dupla del programa infantil y ahí nació Doctor Expertos y en ese programa tan diverso y en contacto con los niños y un programa tan creativo yo ahí conecté con esa vocación no fue antes de eso fue precisamente ahí fue ahí qué lindo es que también para actuar para los niños es otra cosa es otra cosa bueno, tú lo haces sí, sí tener esa es una belleza claro, en televisión es diferente pero igual cuando sabes que recibes el cariño de los más chiquititos y los más chiquititos son los más sinceros y los más exigentes sí, muy exigentes muchas personas piensan que el teatro para niños es hablarle al niñito así como con una vocecita que no sé qué no sé qué no, no, no el niño te exige el niño te exige incluso más que un adulto y si no le gusta empieza a mirar por otro lado y se acabó su atención se fue para otro lado y ahí te sientes como fracasado o sea, ya fracasaste y ya eliminas tu carrera porque pero es tan lindo cuando te están mirando cuando te están dando un abrazo cuando te aplauden cuando te sonríen y es lindo eso porque sabes que es genuino porque sabes que es espontáneo honesto así es, honesto y eso es lo principal ¿cómo entraste a EcuaVisa después? a EcuaVisa entré algunos años después porque estaban armando el programa Está Clarito yo no sé si tú recuerdas Está Clarito que era una mesa inmensa y era un panel con diferentes perfiles yo había salido de yo antes de eso estuve en Teleamazonas yo ya había terminado un programa allí y perdón después de Teleamazonas fui a RTS hacía lo que tal se terminó el tiempo de lo que tal con Mariana y todo ese equipo y me llamaron al poco tiempo para que yo haga un casting para este formato Está Clarito entonces yo hice un casting pero el casting lo hicimos muchísimas personas y personas que tenían algunos mucha experiencia en televisión otros menos eran perfiles diversos deportistas comunicadores actores etcétera y fuimos como pasando fases hasta que seleccionaron al grupo que finalmente hizo el programa y afortunadamente estuve yo entre ese ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? estaba el primer grupo era Bernarda Calvo Bernarda Calvo que tenía un estilo así muy irreverente de comunicar maravillosa Bernarda Bernarda estaba el padre Vicente Agila estaba Rolando Panchana Rolando Panchana estaba Vanessa Pasley estaba Richard Barque y estaba yo acá en Guayaquil y en Quito Santiago Naranjo y también Janet Inostrosa estuvo un tiempo y después fue variando y ahí no estuvo la flaca no estuvo en Está Clarito no la flaca estuvo ya cuando se cambió de Está Clarito a En Contacto cuando ya nos movieron el horario porque Está Clarito sale al aire 5.45 de la mañana 5.45 ¿por qué? que era noticia también la primera parte porque tenía dos etapas la primera parte era más informativa pero pero con comunidad ya hacíamos como estábamos cercanos a la comunidad esto empezaba 5.45 ¿te levantabas a esa hora? nos levantamos a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana Dios mío un horario de terror pero te acostumbras sí, sí, lo sé 5 años levantándome a las 3 de la mañana claro es verdad claro te acostumbras pero no es natural no, para nada tienes sueño todo el día todo el día 7 de la noche ya eres así como pollito así mismo yo no tenía vida social no tenía nada 7 de la noche a dormir yo iba al cine a dormir yo iba al cine y me decían que duermas bien claro pero es lindo el mundo de la televisión es lindo es lindo y ahí sí voy como claro no hay que romantizar tanto el mundo de la televisión porque claro es bonito cuando tienes los compañeros cuando estás trabajando y sabes que estás haciendo también un servicio a la comunidad pero hay momentos duros y hay lados duros de la televisión ¿has vivido algo duro en la televisión? como dices ojalá esto se cambiara en la forma de hacer televisión es un mundo bastante competitivo sí es un mundo donde probablemente hay se mueven algunas envidias ideas de protagonismo intenciones de protagonismo entonces uno tiene que ir lidiando con eso y también con los egos mucho de la gente que piensan que por tener quizás 5 o 10 minutos más de participación es como más importante su rol dentro del programa y cuando uno es jovencito como que a veces te dejas llevar por eso y te sientes mal cuando no te ponen en tantos espacios o cuando te relegan pero luego te das cuenta que todo tiene un sentido o sea que uno tiene que confiar en el director que está a cargo del concepto de ese programa porque a lo mejor el director tiene una visión que tú no estás teniendo en ese momento porque estás pensando quizás desde el ego y no desde otro lugar claro así que es interesante ese aprendizaje a mí me gustó mucho ponerme no solo en el lugar en el que yo me sentía cómoda sino desde la visión macro de lo que quería el director y cuál era la línea también del canal o la casa televisiva para la que trabajabas y es difícil aprenderlo como dices cuando uno es jovencito uno pero por qué y por qué no estuve aquí y por qué no me dieron acá y uno piensa que es incluso hasta contra uno claro que no lo hice bien sí exacto y las inseguridades que te salen también muchas inseguridades y ya después uno va entendiendo no es que las cosas tienen que estar al orden si yo participé dos minutos voy a hacer lo mejor posible esos dos minutos para que mi presencia se sienta para que haga un aporte un aporte bueno y poco a poco en tu trabajo fuiste llamando mucho la atención y captando el corazón de la gente Ursulita porque creo que yo lo que más veía era eso o sea todo el mundo en los comentarios hasta el día de hoy cuando hablan de ti es como Ursulita y hay mucho cariño o sea alrededor de tu nombre hay mucho cariño hay mucha felicidad hay mucha tranquilidad hay mucha paz y eso lo lograste por un papel que te pusiste o es tu personalidad tal y como es en la pantalla yo siempre he procurado ser yo misma en la televisión y eso tiene que ver también con bueno con mi mamá que me dijo esto que no te maree este medio tú siempre tienes que saber quién eres de dónde vienes y hacia dónde quieres ir y ha sido y ha sido realmente para mí un camino lindo el camino de la televisión y creo que el poder haber tenido o seguir teniendo el privilegio de sostenerme en el tiempo yo soy una mujer muy perseverante creo que esa cualidad también por ahí ha estado en la mitad pero el hecho de haber permanecido durante tantos años en un programa familiar el poder haber tenido ese privilegio de llegar a la casa de muchas familias para mí ha sido parte de esa clave de poder ingresar a los hogares y yo a veces digo ojalá y tenga también el privilegio de tocar los corazones de esa gente una cosa es llegar por la televisión a las casas de la gente pero otra cosa es tocar los corazones de la gente y también creo que tiene que ver con que en todos esos años las personas han pasado por miles de etapas de mi vida o sea desde que yo era jovencita cuando me casé cuando tuve mis hijas cuando quedé viuda cuando me enfrenté como cabeza de familia a otros desafíos cuando saqué mi negocio de ropa entonces es como como que yo he ido creciendo con muchas generaciones también qué bonito es decir tenerlo tenerlo en la vida en el día a día es importante y como dice tu mamá o sea que no te maree que no te maree en las cosas claro porque estamos aquí y un día un día estamos aquí y otro no y otro día estamos arriba y otro abajo la vida es como un gallinero así entonces es muy importante Ursulita me mencionabas tu matrimonio y si me permites hablar un poquito de eso cómo fue tu primera cita con tu esposo con quien fue tu esposo la primera cita la primera cita fue chistosa porque teníamos amigos en común una amiga en común que es mi gran amiga ya él recién había regresado de Chile porque él vivió en Chile un tiempo y nosotros nos conocíamos pero por amigos en común cuando él regresó de Chile nos topamos en un bar en la playa y yo estaba con mi amiga que coincidencialmente era amiga de él y él se le acercó en algún momento y le dijo oye yo quisiera salir en algún momento con Úrsula pero no le digas la típica no le digas que yo quiero salir con ella a los dos minutos mi amiga está al lado mío Iván quiere salir contigo entonces bueno ahí se planificó una salida y ya nos conocimos empezamos a salir y salimos desde que nos conocimos y salimos esa primera vez empezamos a salir ya casi todos los días y nos casamos a los cuatro meses ¿en serio? a los cuatro meses empezamos a salir en diciembre nos casamos en abril y yo mirando atrás de la cámara cuatro meses el tiempo lo define pero acá fue todo como súper rápido todo el proceso y porque había mucha intensidad mucho amor ¿cómo viviste esa parte? yo creo que conectamos en ese entonces conectamos sí nuestras personalidades nuestras etapas claro no hay instrucciones no hay instrucciones no había manual de instrucciones alguna pero en la primera salida formal recuerdo que me dijo tú vas a ser la primera salida tú vas a ser la madre de mis hijos yo lo quedé mirando y le dije este está loco este está loco y bueno un año después un año y más después efectivamente que vivimos ya nuestra primera ida es que sí yo justo tenía una de esas preguntas para ti porque contigo se puede hablar de todos estos temas de sentir ¿no? y hay una de esas preguntas que en la vida ahora no sé si a tus hijas le pasa ojalá que no pero cuando estamos hablando con un muchacho empiezan como que no quieren dar a mostrar sus sentimientos ¿no? entonces como que mejor no le escribo para que no piense que estoy atrás de ella o de él mejor no le escribo para no sé qué mejor no le digo que me gusta y entonces estamos sintiendo como que ahora lo raro y lo que no es natural es mostrar sentimientos y sin embargo hay historias como esas en donde a los cuatro meses tú se sientes muy enamorado pero te dicen que no que a los cuatro meses recién hay que comprobar si estás enamorado porque después del año porque después entonces cómo vivir en esta nueva generación en donde los sentimientos están ya tan infravalorados y es como ¿qué está pasando? y es que la vida es tan corta cuando eres jovencito quizás te llenas de muchas de muchas excusas de muchos temores pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta que la vida es un instante quieres como sacarle el jugo a cada minuto de la vida porque sabes que cada minuto cuenta y si tú te enredas en el camino con que no mejor no lo llamo te pierdes a lo mejor un espacio de tiempo compartido si dices no mejor me hago la dura y a lo mejor ese hacerte la dura nunca más te llamaron así es entonces yo sí creo que uno tiene que actuar en coherencia con lo que uno siente así es porque el que da más a la larga es el que sale ganando el que más siente a la larga es el que sale ganando pese a que sí hay por ahí en la mitad traiciones frustraciones y otras emociones que no son agradables de sentir pero yo creo que siempre el que gana es el que más da el que más siente pero hay muchas personas que también se enfrentan al tema de la experiencia hay algunos que han tenido experiencias terribles con personas que les han hecho mucho daño porque es otra pregunta que le voy a hacer pero yo no entiendo yo no sé si el ser humano de por sí nace malo nace siendo malo yo creo que no tampoco yo creo que la esencia buena del ser humano yo también pero a lo largo de este camino con todas las cosas que vienen desde afuera nos van volviendo el corazón un poquito más dañado verdad hay algunos que tienen la posibilidad y la habilidad de seguir adelante con un positivismo maravilloso pero hay otros como que sienten ese dolor y van mostrando ese dolor hacia otras personas y ahí comienzan a generar esta cadena de daño todos arrastramos heridas todos tenemos heridas de infancia desde que fuimos pequeñitos y nos lastimaron heridas de traición heridas de indiferencia heridas de ciertos dolores con los que vamos con los que hemos sido criados que tienen que ver a veces en la dinámica cuando nosotros nos hemos vinculado con nuestros padres y que hemos sentido allí algunas cosas y con estas heridas nosotros elegimos también a nuestras parejas y mientras nosotros no solucionamos esas heridas vamos a seguir eligiendo probablemente a personas que nos van a enseñar que estamos de frente ante esa herida o sea si tenemos una herida de traición por ejemplo porque nuestros padres nuestro papá le fue infiel a nuestra mamá por ponerte un ejemplo bastante común nosotros a lo mejor cuando somos adultos elegimos a una persona que probablemente nos pueda ser infiel pero eso tiene que ver porque yo no he superado eso que pasó hace muchos años en mi vida y necesito en mi elección futura alguien que me lo ponga nuevamente en el escenario para que yo tome una decisión claro pero a veces la decisión es seguir repitiendo los patrones y seguir lastimándome y yo eso lo descubrí cuando fui a terapia o sea no sé si es la forma la solución para enfrentar toda esta situación pero cuando empecé a ir a terapia y empecé a ver que yo estaba repitiendo otros patrones me acuerdo que lo primero que le dije fue al psicólogo fue yo lo que quiero es comenzar a elegir personas que estén a mi lado que me hagan bien porque yo siento yo sin saber de lo que estaba hablando pero yo siento que estoy repitiendo y las mismas personas que están a mi lado tienen una relación tienen un perfil me están haciendo daño son las peores personas que he visto en mi vida pero yo las sigo atrayendo entonces a partir de ahí fuimos hablando y claro ya hay otra evolución ya hasta uno se da cuenta porque uno va eligiendo desde esa carencia desde esa carencia claro pero el tema de la salud mental por ejemplo yo tuve acceso a ir a un psicólogo y a poder hablar de mis cosas pero el que no tiene cuá importante es la salud mental para poder desarrollarnos como seres humanos fundamental para todo yo creo que la salud mental es como la base del edificio yo el otro día daba una conferencia sobre el tema de la autoestima y la autoestima es un tema bastante manoseado es un término que se utiliza a diario pero realmente quizás no le damos la importancia o el protagonismo que debe tener porque el amor propio yo creo que es la base de cualquier estructura desde lo humano desde lo personal porque cuando yo entiendo quién soy la valía que tengo pese a las dificultades no sé pese a los defectos que yo pueda tener si yo me considero una persona valiosa entonces voy a tomar buenas decisiones voy a hacer buenas elecciones a futuro voy a poder superar el dolor con mayor facilidad voy a poder pedir ayuda en el momento que necesite pedir ayuda al rodearme de personas que le hagan bien a mi vida entonces para mí la parte de la salud mental es fundamental sino que desde pequeños a nosotros no se nos enseña a gestionar nuestras emociones se nos dice que hay emociones como negativas y positivas que la tristeza o el enojo o el miedo que son desagradables de sentir no son positivas cuando cada emoción tiene un mensaje y un aprendizaje para ti que hay detrás del enojo que hay detrás de la tristeza la tristeza es una emoción linda va a suener rarísimo lo que te voy a decir pero la tristeza es una emoción linda porque nos permite viajar hacia adentro y otra vez conectar con ese ser profundo con esa energía a lo mejor un poquito apagada pero con esa esencia que yo necesito nuevamente conectar con la calma de mi vida y hacer esa pausa hasta antes de recargarla y tomar otras decisiones entonces la tristeza tiene su propósito así como las demás emociones miedo enojo la ira la ira es esa energía hacia afuera que nos permite lograr cosas poner límites protegernos del peligro y es fundamental aprender la ira lo que a veces nos falla es la forma como la soltamos pero la ira es importantísima y cuando tú dices tomarte el tiempo para estar triste yo creo que eso es lo más esencial estamos en un mundo no como país sino mundo en general donde estamos muy rápidos y hay cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales que todo nos está atravesando y hay personas y obviamente hablar de salud mental y tener acceso a salud mental es un poco de privilegios también en esta situación en la que estamos en donde todo el mundo está pensando en qué comer y si no tengo comida y cómo trabajo y no sé qué es un poco de privilegio pensar en salud mental y no debería ser así no debería ser así debería ser algo hasta los planes de salud privada deberían tener el espacio de un psicólogo así es un psicólogo no debería ser alguien que yo recurro cuando tengo un severo una crisis fuerte o un problema mental complicado debería ser alguien con que yo consulto con frecuencia y no estigmatizar porque los psicólogos y los psiquiatras están uy no ya estoy loca o sea porque nos han dicho que uy no si hablas con un psicólogo probablemente ya esté mal claro cuando es algo totalmente natural y el momento para sentirse triste yo siempre lo digo es muy íntimo y es como a partir de ahí yo es como volver a nacer ¿no? estás triste ¿por qué? estás triste ¿por qué sentiste así? ¿qué tengo que arreglar? vuelve y vuelve y vuelve sobre tus pasos porque es interesantísimo saber que tienes la oportunidad de pensarte y eso lo que te hablaba antes de la entrevista en pandemia me pasó con el tema de las ansiedades ¿cómo viviste tú la pandemia? la pandemia fue para mí una experiencia de fortalecer también el vínculo con mis hijas y de verlas a ellas en otros escenarios yo te puedo decir que por mi trabajo en el municipio yo nunca viví la cuarentena como tal el encierro yo no lo sentí porque nosotros trabajábamos en territorio nosotros teníamos que entregar kits nosotros teníamos que ir a entregar donaciones entonces mis hijas al principio estaban con mucho temor porque cuando estábamos en la etapa inicial que desconocíamos cómo funcionaba el virus y cómo te podía atacar entonces mis hijas cuando yo salía a la calle estaban aterradas ¿no? yo me imagino que desde el miedo de que en algún momento perdieron a su papá y les parecía que y me lo manifestaron les parecía que este escenario me ponía en riesgo la vida también pero bueno ahí lo manejamos lo conversamos mucho llegamos a acuerdos también pero a mí lo que me dio gusto de verlas a mis hijas fue ellas más grandes tomando decisiones de la casa porque yo pasaba afuera y ellas cocinaban tenían todo en orden en la casa disponían cosas con hermana más pequeña la acompañaban en su educación virtual entonces se alteraron un poco los roles se cambió un poco la dinámica de casa pero entendí que mis hijas habían crecido que ellas no eran las niñitas que yo pensaba eso fue lindo y Úrsula la muerte de Iván yo veía en las redes sociales y cuando nos llegó la noticia a todos porque como estás en televisión prácticamente eres nuestra también como las personas en la calle piensan que ya te conocen yo vi muchas demostraciones de afecto y recuerdo que hablando con mi mamá dije ay que pena como que sentimos eso porque también tú eres de familia y de las niñas y como fue vivir eso y transitar ese proceso fue muy difícil súper doloroso pero dentro de todo ese escenario tan doloroso creo que el tener a mi familia cuando hablo de mi familia hablo de no solo de mis hijas que es esta familia nuclear chiquita sino también mi familia mi familia política claro este y la comunidad porque la comunidad conmigo fue tan generosa tan solidaria o sea yo me encontraba en la calle personas que me decían este Ursulita toda mi familia se reúne a veces a orar por ti que lindo y te lo juro que me conmovía porque yo si me sentía acompañada sostenida y creo que la oración obra efectos maravillosos no solamente eran las oraciones de mi madre que es una mujer muy espiritual sino que yo sentía que las oraciones de muchas personas me acompañaban y me sostenían y eso yo hasta ahora lo agradezco siempre Ursulita ¿se puede llegar a superar la muerte de alguien? no sé si superar es la palabra esto lo he conversado en otros espacios y creo que uno aprende a vivir con ese vacío ¿no? pero quizás hay situaciones que tú superas o sea el vínculo de pareja por ejemplo pero en el caso en el caso de Iván él era un papá muy cercano era un papá muy consentidor entonces lo que más me costó superar quizás fue el tema del padre de mis hijas el que mis hijas no puedan crecer con su padre y no lo puedan disfrutar en momentos claves de la vida porque en el día a día tú te acostumbras pero en momentos claves cuando es una graduación cuando es un cumpleaños una navidad entonces sí se sienten esas ausencias de manera mucho más fuerte igual continúa hablando de él o sea la memoria todavía sigue viva sí claro hay bueno todavía ellas tienen en el velador de su cuarto una imagen de su papá en fechas especiales se habla del papá o yo también les menciono no es que cuando ellas tienen alguna cualidad del papá yo le digo eres tan perseverante como no era tu papá o sea como que él igual está él está presente sin tener presencia física pero a mí me parece fundamental que que ese rol se siga se siga ejerciendo desde el lenguaje desde la palabra tu mayor miedo en la actualidad cuál podría ser desde lo concreto a mí no me gustan las turbulencias de los aviones cuando el avión va suave y tranquilo yo voy feliz pero medio se empieza a mover ahí un vientecillo y yo me agarro pero hasta el azafata que pasa por ahí al lado y ya en el tema más subjetivo profundo espiritual creo que sí le tengo un poco de temor a la muerte pero no desde la muerte como perder la vida sino quizás el no poder terminar de acompañar a mis hijas en su proceso de crecimiento el que ellas se queden pequeñas sin su mamá no conocer a mis nietos yo quiero conocer a mis nietos y si Dios me lo permite a mis bisnietos yo le he pedido que me mantenga hasta viejita pero sana eso sí y qué consejos le das a tus hijas cuál es el principal consejo el que nunca puede faltar el que nunca falta que que nadie les les diga o sea que no se sientan limitadas por la opinión de los demás que sean libres que sean ellas eso es lo que quería decirte que siempre sean ellas que que nadie les les coarte su libertad que que sepan de dónde vienen con los valores que han sido educadas que actúen siempre desde esa bondad del corazón que tienen porque en la vida te vas a enfrentar a muchas cosas difíciles pero pero siempre deben actuar desde desde el amor desde el amor y desde la honestidad así es y Ursulita hoy estamos como demorados de casualidad nos pusimos demorados y tienes el lacito morado que tiene que ver con la violencia contra la mujer la erradicación de la violencia contra la mujer y también en tu labor en el municipio bueno y desde antes por supuesto pero más en el tema ya político institucional has trabajado un montón en cuanto a este tema de la violencia contra la mujer te consideras feminista sí si feminismo tiene que ver con defender los derechos de la mujer sí efectivamente lo soy porque a veces se piensa que feminismo es lo contrario de machín y para nada feminismo es levantar la voz y defiende los derechos de las mujeres justo estoy vestida así fue coincidencia porque ya me venía para acá porque hicimos hoy día en el programa una iniciamos una campaña de concienciación de la violencia de género por algunos casos que nos han llegado y porque nos ha pedido el público tratarlo y desde el municipio bueno llevamos yo levanto la bandera de la salud emocional que tiene una serie de posibilidades y de aristas trabajamos efectivamente el tema de la prevención de violencias del espacio amiga ya no está sola trabajamos el tema de prevención de consumo de drogas desde el programa por un futuro sin drogas trabajamos en la prevención de depresión y de intenciones suicidas desde la USEM que es la unidad de salud emocional municipal y así tenemos una serie de servicios que se han implementado para acompañar o intervenir en estos en estos factores de riesgo siempre es insuficiente siempre es insuficiente hemos activado psicólogos en algunos espacios pero lamentablemente la demanda es tan grande que sigue siendo insuficiente siguen habiendo mujeres maltratadas siguen habiendo personas desesperanzadas con ansiedad que deciden muchas quitarse la vida hoy justo estábamos con un equipo de gestión de riesgos y de la dirección de salud armando un protocolo para hacer un simulacro de prevención de intenciones suicidas de acciones autolíticas entonces eso es todo un operativo que se monta con Corporación para Segura Ciudadana Policía Nacional Cuerpo de Bomberos Defensa Civil Cruz Roa todos todos los agentes de respuesta ante incidentes y son los más jóvenes desde que has estado en este te has involucrado en este tema son los jóvenes adultos son todos los que están pasando por este proceso de depresión no hay no hay una edad específica quizás las que hemos tenido con mayor frecuencia desde la demanda del servicio es mujeres entre 25 y 45 años de edad pero también hay hombres claro por supuesto nos conmovió a toda la ciudad el señor que se lanzó desde uno de los edificios de Puerto Santana y desde allí también como que se se decidió retomar este tema desde el comando del sistema de comando de incidentes porque hay que fortalecer probablemente algunas respuestas desde estas entidades claro y tú me dices mujeres y yo viendo el contexto de Guayaquil también cultural hay muchas mujeres violentadas también con mucha violencia intrafamiliar pero también cuando hablamos de los hombres que poco se habla claro porque desde chiquitos les dicen que no llores que no estés triste que no puedes porque eso no es de hombre y crecen y es lo que veníamos hablando de los sentimientos crecen con la idea de que los sentimientos no se dicen no se expresan y como te vas consumiendo por dentro ese es un poco el origen la gestión emocional sigue siendo como esa base del edificio de la que hablamos hace un momento porque si hablamos nuevamente nos referimos a la tristeza efectivamente a nuestros hombres se les dice que no lloren que no tienen que expresar las emociones que ellos más bien deben expresar la rabia que la mujer no hemos sido criados en esta cultura del mucho no no llores no grites no expreses las emociones no te subas en esa silla no 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 donde nos coartan la libertad de expresión donde donde se nos dice que sentir ciertas cosas no está bien y las emociones debo reprimirlas o guardármelas y si las emociones que no son agradables me las guardo tienen que buscar otras formas de salir por eso es que hay tanta gente con problemas problemas de salud y problemas mentales también por supuesto porque eso estalla dentro de mí exacto antes yo no entendía pero yo decía ay me duele la cabeza o constantemente me dolía la cabeza o el estómago y alguien siempre me decía pero eso tiene que ver con las emociones o me quedaba sin voz algo que me pasaba me quedaba sin voz y yo me decía no eso tiene que ver con las emociones y yo no que va a tener que ver claro hay algo que no estás diciendo y de la garganta es algo que que es lo que quisiste decir y no pudiste decir y todo está conectado y preferiste silencio algo no te atreves a decir claro y se te silencia la voz totalmente y Ursulita en el tema de sabes estamos en una sociedad totalmente machista que a nivel incluso institucional político de familia en la calle las mujeres todavía tenemos riesgo de caminar las mujeres todavía no se nos dan las oportunidades para tener un trabajo en donde yo cobre lo mismo que el otro el hombre se habla mucho de equidad pero todavía no desde la práctica todavía no llegamos claro y cómo le dices eso a tu la mayor me dijiste que está en Quito claro y está ya está alejada de ti porque de alguna forma el nido siempre nos da seguridad pero cómo les dices a tus niñas mientras vas creciendo a ver estamos en esta sociedad este también es nuestro rol y hay que seguir peleando y peleando cómo haces eso cómo logras decirle desde la realidad desde los casos aprovechar las oportunidades desde estas historias dolorosas de mujeres que han sido violentadas de mujeres que han perdido la vida en manos de un agresor y ellas a veces ellas son las que me traen los ejemplos mami hoy hablamos en la universidad o en el colegio o analizamos tal historia vimos tal caso salió en las noticias tal información entonces ellas ahora traen esas oportunidades de temas antes yo las generaba para como hablarles de ciertas cosas pero ahora son ellas las que me dicen mami mira lo que pasó mami qué te parece esto mami hay una película que trata de tal situación una serie en Netflix que no sé qué entonces son ellas las que a veces traen los temas y son oportunidades de reflexionar de crear conciencia ahora que dijiste televisión qué crees que le falta a la televisión ecuatoriana le falta algo como para para hacer de la mejor ya digamos así para tener otro estándar porque hay mucha crítica en cuanto a los noticieros en cuanto a los programas que se dan en la televisión que falta un poquito más cultura digo yo esta es parte de mi crítica que le falta un poco más de involucrar la parte educativa al tema al tema televisivo se ha ido perdiendo la televisión yo que he sido parte de la televisión desde hace muchísimos años a mí no me gusta decir que ha involucionado aunque a veces sí lo pienso sí pero no me gusta decirlo así porque de todas maneras yo he sido parte de este sistema muchos años yo creo que la televisión cambia es tan dinámico lo que se mueve allí que uno tiene que ir adaptándose a los cambios de la sociedad de mente de generaciones ahora todo es mucho más rápido pero yo sí creo y estoy de acuerdo contigo con que pese a la rapidez con la que el mundo se mueve y que los contenidos de antes antes nosotros podíamos pasarnos hablando de una entrevista sobre autoestima con un especialista 15 minutos en un programa de televisión y todo el mundo estaba atento a la entrevista ahora no ahora si ya hablas más de 3, 4 máximo 5 minutos de un tema entonces ya si viene que acostumbrarnos a esos nuevos ritmos yo creo que los temas fundamentales siempre seguirán siendo los temas fundamentales y hay que seguirlos abordando y siempre hay alguien que está dispuesto a ver eso por ejemplo nosotros que estamos entrando al tema de YouTube para mí yo no consumía YouTube o sea para mí eran otro tipo de la televisión etcétera pero YouTube no ¿por qué? porque claro me parecía larguísimo no sé qué pero me doy cuenta de que hay un montón de gente que nos ve y está ahí y mirando el programa de dos horas o de una hora y escuchando los temas que le interesan y para esas personas también hay que trabajar para todos para todos y eso es importantísimo hay una frase de un YouTuber se llama Diego Rosarín ¿verdad? se llama que dice me gusta el romance como el café sin endulzar intenso y oscuro ¿cómo te gusta el romance? a mí ese romance no me gusta intenso no no a mí me gusta más alegre más ¿cómo te gusta a ti el romance? a mí a mí me gusta la felicidad me gusta sonreír a mí me gusta la felicidad yo creo que tiene que ser una mezcla así como interesante entre afecto afectividad sentido del humor y acompañamiento o sea el acompañamiento en todos los escenarios o sea una pareja tiene que tiene que acompañarte en los momentos lindos y felices que ahí es fácil acompañar pero también en los momentos complicados y difíciles así es y tienes tu pareja Isaac Isaac yo lo conozco ¿dónde lo conocí Isaac? creo que cuando escuchaba la radio cuando estaba trabajando en radio me parecía interesante la voz yo decía ¿quién es Isaac? no sé qué y nos hicimos amigos y me parece una persona lindísima por si acaso pero cuando salió tu foto con Isaac me acuerdo que hasta te envió un mensaje fue el escándalo porque yo estaba indignada pero no sabes la indignación que yo cogí con esos comentarios que fueron también la mayoría bueno sí lindos y todo y me imagino que también recibiste un apoyo muy lindo pero los demás muchos críticos no al principio fue un escándalo que opinábamos yo creo desde desde lo que sentimos como sociedad también ¿qué pasa? tenemos todavía muchas muchas ideas de estos estereotipos de cómo debería ser la pareja o qué debería estar haciendo una mujer a lo mejor de mi edad porque una mujer de mi edad un hombre de mi edad sí se puede enamorar de una mujer de 20 o 30 pero no una mujer de voy a cumplir 49 49 el próximo mes una mujer de mi edad no puede enamorarse de un hombre más joven entonces todavía yo creo que tenemos estos estereotipos como sociedad que nos han hecho mucho daño muchísimo porque nos ponen desde ese lugar desde la crítica desde ese lugar de juzgar de juzgar cosas tan lindas incluso como el amor y como las oportunidades claro y sabes qué y le pasa bueno te pasó en ese momento y claro cuando uno va entendiendo ese tipo de comportamiento te das cuenta que el problema lo tienen ellos no tú exacto al principio si te choca eso te iba a preguntar te chocó hubo una reacción algo tristeza de alguna forma todo lo que se lanzó en un primer momento fue desde la espontaneidad absoluta y no nos imaginamos ninguno de los dos pese a que éramos las dos personas que trabajamos en los medios no nos imaginamos el impacto y la respuesta que esto iba a tener y si bien ya luego hubo muchos comentarios como tú dices positivos en un primer momento sí hubo como mucha sorpresa y mucha crítica ya y yo las críticas yo creo en la libertad de expresión y yo creo que las personas que no están de acuerdo está bien que se manifiesten que no están de acuerdo todos aquellos mensajes en contra que fueron emitidos desde el respeto yo los valido los acepto los agradezco pero aquellos que fueron un poco desde el irrespeto simplemente digo si esto no se identifica conmigo si esto no me representa a mí no lo acepto y por otro lado también desde la empatía que ya luego dije me voy a poner en el lugar de esa persona ¿qué estará pasando viviendo esa persona que su comentario tiene que ser cargado de odio resentimiento pero ya eso es ser otro nivel de ser humano al principio no fue al principio fue así con el paso del tiempo yo sí me ponía a reflexionar y dije bueno ¿qué estará esta persona viviendo para que su comentario sea sí es lo que decía y no solo te pasa a ti y lo digo porque tú trabajas con Cintia Viteri y Cintia Viteri le pasó lo mismo independientemente de su gestión política nadie va a hablar de política pero no entiendo por qué piensan que las mujeres adultas no pueden encontrar el amor ¿qué pasa ahí? que es un problema de estereotipos y las más críticas son las mujeres son las más sí sí lamentablemente es así y una mujer sí se puede enamorar en cualquier etapa ¿verdad? absolutamente uno sí puede volver a amar a veces pensamos que solo existe un amor maravilloso de la vida yo creo que la vida te da la oportunidad de amar a lo largo de tu vida y qué lindo el tener esa capacidad permanente de amar de diferentes maneras porque la idea no es comparar este fue mejor que este o este fue más grande que este simplemente que cada momento de la vida te da oportunidades desde ese ciclo vital que vives y de esas emociones que están en juego en ese momento de tu vida el experimentar el amor ¿y estás feliz ahora? estoy contenta estoy viviendo un momento lindo en diferentes sentidos desde la parte de pareja desde la parte familiar al ver a mis hijas claro se mezclan emociones porque ya estoy viendo mis hijas volar estar más grandes irse a la universidad esta especie de experimentar el nido vacío que quedo solo con mi conchito entonces pero de eso se trata la vida la vida se trata de viajar o transitar por diferentes emociones planes a futuro planes a futuro ¿eres de las que hace planes o dice un día a la vez mis planes son como a pasito de hormiga mis planes son de aquí a mañana de aquí al próximo año si me proyecto hacia adelante pero no desde la ansiedad yo trato de tomar las decisiones bueno hoy estoy viviendo esto y trato de disfrutarlo y ya mañana a lo mejor cuando llegue esa decisión ya veré ¿pero has manejado el tema de la ansiedad o simplemente ya no tienes no sufres de ansiedad? si he tenido episodios en la pandemia me tocó cuando estuve trabajando mucho en las calles y veíamos la desesperación de las personas en este escenario donde nos frustraba no poder hacer más de lo que humanamente y por gestión podíamos hacer y si era frustrante y ahí me dio muchísima ansiedad pero creo que parte de aceptar nuestra vulnerabilidad y estas emociones que ocurren por diferentes situaciones en nuestra vida es parte de ese aprendizaje valiente o fuerte no es el que no siente miedo sino que a pesar del miedo sigue caminando Ursulita ya estamos ya por terminar porque sé que hemos hablado harto sí, sí, sí sé que tienes ya otras cosas que hacer igual te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y lo último que te pido es algún consejo que le quieras dar bueno no sé si lo puedes dedicar a las mujeres a los niños a lo que sea pero un consejo que viene de ti con toda tu experiencia con tu experiencia no solo de mujer trabajadora no solo de madre no solo también de mujer que en algún momento quedó viuda no solo de una mujer que está emprendiendo también amar de otras formas un consejo para todas esas personas que te ven a ti dicen si ella pudo superar algunas cosas ¿por qué yo no? porque estamos viviendo en una sociedad con muchos temas de ansiedad con muchos temas de depresión ya lo mencionabas hay mucha tristeza que no está siendo gestionada hay muchos elementos que vienen desde lo exterior que nos afectan las familias también se están rompiendo mucho hay mucha violencia y creo que es necesario de alguna forma tratar de transitar por ello ¿qué consejo darías a esas personas? Bueno, la palabra consejo a mí me parece que es así como muy grande pero si me permiten una sugerencia yo diría que ligándolo a lo que te dije hace un momento de la valentía no nos sintamos superpoderosas la mejor fortaleza que hay dentro de nosotras es abrazar nuestra vulnerabilidad y aceptar nuestros momentos de luces y de sombras porque esos dos momentos nos hacen quienes somos esos dos momentos nos hacen especiales no dejemos de amarnos en las diferentes etapas de nuestra vida no nos neguemos a pedir ayuda cuando necesitemos pedir ayuda obremos siempre desde lo que nos representa desde el amor desde la coherencia desde la honestidad no le damos mal a nadie pero disfrutemos cada minuto de la vida porque la vida se puede ir a la vuelta de la esquina y tenemos que disfrutar cada minuto que estamos sobre este plano terrenal un día a la vez un día a la vez muchísimas gracias gracias a ti y a todos los que se conectaron a esta primera cita con Úrsula estren ay no si tal cual estren muchísimas gracias recuerden suscribirse al canal de ingobernables el botoncito de gracias si nos quiere apoyar también la suscripción es gratuita agradecemos de nuevo a este maravilloso lugar que es el parque histórico en San Borondón tiene recorridos de los miércoles a domingo hay animalitos hay monos osos perezosos todo es muy lindo hay actividades para niños con el grupo papagayo que tengo que decirle que es mi grupo papagayo para niños y están los compadres los días domingo vengan y visiten este lugar y agradecemos también al municipio de San Borondón por permitirnos estar aquí nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche con otra primera cita con Alondra Santiago gracias chao gracias chau chau